Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a este genial showmatch profundos para el genial torneo Stargraft International Si lo estás viendo antes del 24 de febrero, por acá arriba estás viendo los llaves Plink y Paypal si quieres hacer llegar tu respectiva donación Y también tienes datos, información adicional por aquí abajo en la descripción Están jugando Miho y The Wall y están dando un espectáculo genial Vamos por este que es el último y final séptimo round Y vamos en compañía justo de los chicos aquí con el fuego Vamos por la última partida, muchas gracias por apoyar este genial contenido Y vamos a ver como queda entonces este último final round Desempate entonces con ustedes tenemos en la parte inferior izquierda de este mapa de Vermeer Presentamos a The Wall ya y por otro lado arriba a la derecha de color rojo Presentamos al jugador Terranchino, Miho, ambos players jugando desde Corea Han estado con estas mega partidas a Terran 24, 0 lag, 0 incomodidad En un marcador 3 a 3 totalmente cardíaco Las partidas anteriores han estado geniales, espero que no te hayas perdido Por favor no olvides dejarme ese poderoso like, eso nos apoya bastante en el canal Tenemos mucho contenido de Starcraft Si puedes compartir también este video con tus amigos Para disfrutar del mejor nivel fuera de Corea El mejor Terran Protoss que puedas ver fuera de Corea Es este versus The Wall, Miho, el marcador lo dice todo Los chicos con la emoción, con el gol, con todo Los han estado, han estado los chicos que, bueno, aquí en el stream Han estado disfrutando estas geniales partidas en el en vivo Recuerden que las partidas las grabamos en stream en vivo Así que si no quieres perderte este y todo el contenido de Starcraft que grabamos No olvides dejarme también ahí la suscripción que es totalmente gratis en YouTube Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos contenido Y también cuando estamos en stream No te pierdas estas partidas Y ya si lo estás viendo luego del 24 de febrero Por ahí en la portada de mi canal de YouTube Podrás encontrar el stream que estuvimos grabando todo en el en vivo En este genial torneo presencial en la hermosa ciudad de Lima Un torneo muy, muy, muy genial Con diferentes players de diferentes países Va a estar Perú, Bolivia, Chile y también México Por ahí nos han informado que de la equipa también Así que saludos Vamos a estar con este genial torneo presencial Va a ser todo en vivo Va a estar genial esa fecha inmemorable de Starcraft Y si por casualidad estás alcanzando a ver esto antes del 24 de febrero Te hago la invitación pues para que vayas a la hermosa ciudad de Lima Vamos a estar luego dando detalles acerca de la ubicación del LAN Center Donde vamos a estar reuniéndolos Tanto comentaristas como los players Y también la misma organización junto con nuestro amigo Seti Por esta genial fiesta de Starcraft Para vivir la mejor emoción en el en vivo Para que nos podamos conocer todos ahí en la hermosa ciudad de Lima Gracias a toda la comunidad de Starcraft Vamos a disfrutar este final round Donde Mijo y The Wall van a querer obviamente buscar ese desempate Ninguno de los dos hubiera querido alcanzar Si estuviera decir un BO7 estaríamos en la séptima partida Pero ninguno de los dos hubiera querido llegar de 7 rounds a un 3 a 3 Porque es muy, 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 muy parejo Siempre van a querer tener el marcador a su favor Un 5 a 2 hubiera sido lo mínimo Pero llegamos a este sí o sí final round Número 7 que nos presenta Y por cierto que también llega gracias A la organización china Y también junto con nuestro amigo YandermasterTV Gracias por hacer esto también posible Y a la comunidad de Starcraft Porque esto es de ustedes, para ustedes Y con ustedes Aquí está el chale del en vivo Mientras estamos grabando esto Se posiciona el Proof ya Para construir el Nexus De la base natural De nuestro amigo DeWalt En la parte superior Vamos a ver Mijo mantiene la extracción del gas Con solo un SUV Se aproximaba al primer Zellot de Ayur Pero bueno Vemos que no consigue hacer Mucho que digamos La verdad No ha hecho nada Los Marines están totalmente intactos Le ha pegado un poquito Para ese SUV Pero luego de ahí El Zellot primero Zellot no ha llegado a hacer Absolutamente nada de daño Se ha matado el Proof ahí Para liberar población Y tener transposición de un Dragon Nass Cuidado porque se pasa Se pasa Se pasó Se pasó Dios mío Qué feo ese disparo Un fallo del disparo Del pobre Dragon De la CB Ya prácticamente estaba En el terreno alto Se pasa De la CB Se pasó China Se va a dar la vuelta Del mundo Alrededor de la base DeWalt Ahí el Proof Vemos que intenta pegarle Mientras está pasando Qué buen ataque El Killer Proof Se hace presente Para este final round Donde DeWalt y Miju Vamos a ver Qué es lo que hacen Hemos visto casi de todo Un poco Hemos visto Hemos visto Carriers Hemos visto Fast Expa Hemos visto Proxy Pur Amiju jugando con Dole Factory Que eso no lo ves todos los días Hemos visto a DeWalt con las Carriers Como lo dije Pero es que DeWalt no te juega Carriers siempre contra Terrans Como si fuera Bonnie ¿No? Pero lo hemos visto Lo hemos visto Han sido partidasas Chicos Han sido partidasas Vamos a consultar Aquí en el en vivo Nos dice que 57% De los votos Dicen que DeWalt DeWalter Está favorito Por los votos Los chicos del chat De Youtube Dicen que 57% De los votos Son a favor Del jugador Protoss DeWalt Y bueno El otro porcentaje Dice que Miju Va a ganar Pero bueno Por ahora Está en veremos Se lanza el jugador Terran Y vendrá con 5 Marines Un tanque Y un Vultor Un push Que en números No va poderoso ¿No? Pero El micro de Miju Hace que esto valga El doble Vamos a ver También por ahí Ya también Oh Solo dejó una mina Pensé que había dejado Una segunda por ahí Pero no Se está reservando Dos minas Para el push Contra el Protoss Acaba de localizar Ya a esos Draguns Tiene que Eso es dejar las minas Por donde pudiera Parece que la tercera mina La irá a colocar En lo que Debería ser un Nexus Para de Walt Mira en el centro Mira ese detalle Mira ese detalle Es como ver una Es como ver ahí La cereza sobre el pastel Le deja detallazo De la mina De ahí en la Tercera ubicación Del jugador Protoss Vemos que Miju No arriesga Sabe que es la última partida Esta es la última chance De que el marcador Quede a su favor Así que decide Retroceder Por este otro lado Llegando a más Vultor Para seguir colocando Minas Y otra mina Más también Por acá Por la parte superior Movimiento de Vultor Se elevan las estructuras Barraca Por aquí A futuro veremos El Engineering Bay También por este otro lado Y para Juru Para los Protoss Tenemos ese segundo Nexus Que ya está adquiriendo La construcción La transposición Del asimilador Por acá Robotics Facility Con Robotics Super Bay Vamos a tener El juego Shadow Speed Y muy que seguramente Es el juego Con Shadow River Que ya de igual Nos tiene Un poco más Acostumbrados A poder ver Un micraso Con Shadow River Vamos a ver Si la partida Revienta Con Solo el Shadow River O tendríamos que llegar A últimas instancias Las partidas anteriores Han estado oscilando Entre minuto 10 Y minuto Bueno hubo una partida Minuto 5 Así que Pero de ahí en más Han estado oscilando Entre el minuto 10 Y minuto 18 20 Más o menos A ver si un Vermeer Nos presenta Una partida Así de minuto 20 Bien desarrollada O quizás Quien sabe Todo podría acabar Minuto 14 Ya hemos visto Que Miju puede Organizar un buen push Con pocas unidades Y por parte De DeWalt Bueno Está ya a la espera De ese Shadow River Deberían salir dos Celots Ahí está Para alcanzar A hacer esta combinación Este Este drop Que la verdad DeWalt Lo hace múltiples veces Ya por eso también Miju Lo tiene de cierta forma Preparado No construye La malla de torretas Porque normalmente El Shadow River De DeWalt Una de dos Si ve La malla El Shadow Muchas veces No ingresa Pero Por ahora Y hasta el momento Ha sido planes De Miju No construir La malla Y solo tener Estas torretas Por aquí Cerca A los Command Center Para que Para obligar A que DeWalt Ingrese Con la unidad Y finalmente Bueno Con la reacción A tiempo Debería darle Lo suficiente Para salvar SVs Y destruirle La River Si es posible De Shadow Ahí está El Celod Tanquea el daño 45 trabajadores Para mi Dispara La escala Ya No me lo creo No me lo creo No me lo creo Se salvaron Los obreros Se salvaron Los obreros De mi Fui Ver Shadow También se salva A las justas 12 puntos Estaba en filo Estaba en filo Ese transporte Protoss 12 puntitos De vida No me lo creo Amigo Detalle 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 Chicos La primera Partida En Vermeer De las primeras Partidas Estaban jugando En el Vermeer En el actual Ahorita están En el Vermeer Antiguo Este es el Vermeer Sin la actualización De la entrada Esto es más Esta entrada Es más pequeña Si no mal Me equivoco Más amplia Estoy viendo Un poco bien Estoy viendo mal Pero bueno Estamos otra vez En Vermeer Cuidado Porque aquí Aquí es donde Ocasiona daño Mijo Bien Ahora si que Este es un buen Run by Commuters Descuido Del jugador Protoss De Ayur No cerró A tiempo Por ahí La derecha De sus trabajadores Vamos a ver Es un Shared Muy mal herido Hasta ahora Me cuestiono Si son de las mejores Opciones Si es lo mejor Para Digwall Porque Tiene el Shared River Si Pero el problema Es un transporte Muy mal En puntos de vida No va a aguantar Nada Pero bueno Hasta ahora Lo estamos jugando Así Cuidado Porque los tanques Se van a posicionar Lo ha alcanzado A ver Pero justito Avanzan tropas De Ayur Revanza Entonces Minuto Casi 10 Ya estamos De la última Contienda 9 dragones Con Zellots Y un Shared Double River Por parte De André Valayev China que sale A tomar una tercera Una tercera Bastante Bastante Solida Diría yo Están llegando Muchos trabajadores Para el transfer Y bueno Para defensa Con 4 o 5 tanques La verdad Que esta defensa Debería ser Más que suficiente Para poder aguantar Cualquier Posible Incursión Protoss Que siguen lanzando Más scans Ojo Porque ahí Justo le da Observer Es Bastante Es muy genial Ver como a nivel alto Ya los Terlands Saben donde están Los Observer Protoss También los pueden detectar De alguna manera Pero tienes que ser Muy ágil Para ver Lo más rápido posible Donde está ese espacio Medio nubloso O medio borroso Y bueno Disparar O primero lanzar el scan Y luego dispararle Al Observer Así que Por ahí mijo Hasta el momento Ha tenido muy buenos Aciertos Le ha estado quitando La detección A Dewalt En múltiples ocasiones Así que Vamos a ver Que tal Hay un Super Transfer Por parte de Dewalt Está tomando la base De las 6 en punto Aquí debería dejar Pylon Doble Pylon Hasta triple Pylon Creo que es necesario Porque el Vulture Creo que por aquí Se puede pasar Así que Tiene que empezar A cerrar Aquello Porque ya sabemos Mi juez De los Terlands Que cuando Decide salir Con los Vultures Para meter Pressing La verdad que Lo hace bastante bien Dios mío Tenemos 2 4 8 9 Factors Esto se va a ir A late Esto Tiene pronóstico Irse a late 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 Yo aseguro Cuanto Minuto 18 Hasta minuto 20 Yo digo que hasta Minuto 20 Nos vamos Yo digo que hasta Minuto 20 Podemos irnos Avanza otra vez El Terram Bueno Scan ahí Detectó las unidades Pero finalmente También el Observer Del jugador De Trotos Esto es muy arriesgado The Wall No ha terminado De cerrar De entrada De la base De la 6 En punto Podría haber Un Super Run By Con Vultures Pero bueno No lo ha terminado De cerrar Cuidado porque Tenemos este Shadow Una opción De mijo Es pensar Que le están jugando Con Con el Shadow River Pero están traiendo High Temple Así que la reacción Del Terram Tiene que ser Más rápida Un Vamos a ver Ya se Si se acaba De terminar El Stern Ya tiene Incluso en camino Por acá La mejora De la moneta Del Kaidarin Avanza con Dragones Por este lado Para poder Distraer Para que mijo Se concentre Por aquí Mientras que Por este otro lado Va a ser Shadow No lo creo No duró Nada Danzó el Stern Finalmente Double Tres kills Me parece que se ha llevado Pero el poder De esas torretas Más la barraca Estaba aquí Hace rato No tenía campo De visión De esta zona Lo ha movido Porque sabía Con estas minas Que había un Shadow Por ese lateral Así que Gracias a la mina La barraca Se mueve Tiene campo De visión Y las torretas Con el Goliath Consiguen derrumbar Ese transporte Protos Atento Muy 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 atento Miju Para este tipo De acciones Defensivas Que parecerá simple Parecerá algo Que si Algo Y cualquiera Lo puede hacer Pero hay que estar Muy atento No Solo concentrarse En aquello Tiene que estar Remacreando Vamos a ver Las mejoras Porque estamos Un 2-1 Para Miju Y daña más uno Para Dewalt No me lo creo No me lo creo Oh Perdió el Shadow Perdió Soga y Cabra Perdió Soga y Cabra No me lo creo Miju Esto ya es más Que estar atento Esto ya Esto ya es otro nivel Dewalt no se queda atrás Pero vamos Tiene que hacer más daño Hasta ahora No consigue No lo consigue Hasta ahora Se ha mantenido Con lo que ha podido Esas incursiones Se han quedado Intentos Y la verdad No sé hasta Donde más vaya Poder aguantar Tenemos 2-4-8 10 de Getways Por parte del jugador Trotos Vamos a ver Aquí debería Eso es 12-13 Getways Ya se va a ir Ambos Están yendo Al super Super macro Trabajándose Más mejoras Para el 3-2 Respectivamente De Miju Y esperemos Que Dewalt Suba también Mejoras No recuerdo En qué partida Fue Creo que Una partida De Dewalt En la KCM Creo En la KCMB Dewalt Jugó una partida Creo que fue En una KCM Y jugó Y obtuvo El 3-2 Creo que fue El 3-2 Más rápido Que le había visto En minuto 13 Ya estaba terminándose El 3-2 Minuto 13 14 Ya se estaba terminando El 3-2 De mejoras Para Dewalt Ahora No es que esté tan rápido Pero bueno Con tal de que no olvide Hacer las mejoras Debería ser más que suficiente Tenemos un Rambai Con Vultor Por la izquierda Cuidado porque justo El Nexus estaba por ahí La puerta está abierta Aunque parece que Miju No ingresa Bueno Si hubiera ingresado Hubieran quedado Encerrados los Vultor Así que Deciden navegar por ahí A ver en mi Craso Ya se nota Cuando juegan a TR-24 Esto Miju No lo tienes haciendo En la BSL Porque tiene que estar jugando online Y online desde China La verdad que hay mucho lag Pero recuerden Que ambos están jugando En Corea A ellos Los vamos a tener Participando Por los clasificatorios De la nueva ASL Temporada 17 Ya que estás por ahí No olvides Sintonizar la ASL Por Africa TV Vamos a estar Con el equipo De Staircast TV Con toda la emoción De la nueva temporada De la ASL Luego de la victoria En el enjambre De la temporada 6 En la temporada 7 Buscará Nuestro amigo Soki La segunda Corona de victoria O quizás Tengamos sorpresas Así que Esperen La nueva edición De la ASL Que ya está Prontito Se estrena El 26 De febrero Vamos a estar Con partidas 100% En vivo Minuto 15 y medio Y vamos a ver Una pelea Al macro Al 200 200 señores Esto es un macro Al 200 Creo que en partidas Anteriores Cuanto más Han estado llegando 180 190 de Pobla No alcanzaron A consolidar Un 200 200 de esta manera Así que Vamos a ver El choque de titanes Este High Templar Buena tormentación Ica High Defensive Matrix Que buena reacción Por parte del Terran Salvando muchos puntos De vida de ese tanque Desembarca por acá Los otros Templarios También Focos ahí Contra Dos Vezels Dos veces Normalmente El Terran maneja uno Pero vemos que Mifu puede llegar A manejar hasta dos Hay que tener mucho cuidado Porque el Defensive Matrix Y el EMP Tienen que usarlos Cuidadosamente Avanza un grupo De dragones Para desactivar Minas desde la derecha Mifu lanza Múltiples scans Quieren Quieren enfrentar Al Protoss Porque de poder avanzar Lo podría hacer Desde la izquierda Pero Mifu Está buscando A Dewalt Quiere pelear Quiere enfrentarlo Cara a cara Tiene cierta ventaja Con ese 3-2 En Average Lo está buscando Encuentra un grupo De dragones Por la izquierda Pero cuidado Porque encontró El espacio Desde la Desde el lateral opuesto Viene por acá Dewalt Ojiro con esas minas Están recibiendo muchísimo daño Los otros consiguen lanzar La tormenta sonica Abajo Ese par de Goldeats Alasiv Perdón El Sainz Que recibe algo de daño Pero se mantiene todavía con vida Tiene 3 veces No lo creo ya 3 veces Estoy esperando Que se desembarque Por ahí High Templar Le acaban lanzar misiles En pie A las unidades Protoss Se han quedado Sin escudos de plasma Nuestro amigo Dewalt Cae a Yur No tanto Como los números Para Miju Pero necesita Si o si Repolar Remacrar Otra Storm Sobre ese Sierstein Perdió al Bessel También a la par La partida se empieza A colocar un poco Mal ahí Números Para el Terran Aunque vemos Que sube rápidamente Vamos a ver 2, 3, 4, 5, 10 Factories En macro Para Miju Y un total Bueno hasta aquí Habíamos contado 11, 12 Creo que hasta 15 Gateway podría ser Para Dewalt Contando así Algo de rápido Vamos a ver Porque el mapa Todavía podría dividirse A la mitad Y un Terran Protoss A la mitad Ya No debería ser muy bueno Que digamos Para el Protoss Se está yendo Por tribunal de árbitros Con mejora de Stasis Creo que No, no, no En ninguna partida En ninguna partida De las anteriores Hemos llegado a la fase A Tire 3 Con árbitros Por parte de Dewalt Así que esto No sé por qué Pero me da a pensar Que esto no se va a acabar Al minuto 20 Había un tanque ahí Totalmente gratis En la parte izquierda Tenemos un intento De Sturndrop Por parte de nuestro amigo Dewalt No sé por qué ahí Se dropeó el esto Si los minerales Empiezan a acceder Recuerden que ya estamos Por el 200-200 Y ya no se gastan Muchos minerales Así que hay que esperar Tomás Cuidado ese High Templar Uf, perdísimo Perdísimo en High Templar Tenemos grupo de dragones Por la derecha Y por la izquierda Otra vez el Sturndrop Contra esta base Va a ser La ha visto el Gultur La ha visto el Gultur Viene por acá Dewalt 59 trabajadores Para mi Lanza el Sturndrop Pero se fueron Los obreros Aún así Está muy cerca Para seguir Haciendo el Sturndrop Cuidado porque parece Que Dewalt Tiene problemas En esta base Por la parte superior Ahí está Dios Wow O un segundo Sturndrop De remate Solo por si acaso Tenemos el Loth Bombing Por este otro lado Ojo Se ha llevado mucho daño Esos dos Y ahí está Pero finalmente Dewalt consigue salvar Este Nexus El jugador Tierra tiene problemas Para ocasionarle Más daño En esta base Al Proto Así que tiene que mandar Todo el Army Se mueve El 180 de población De Dewalt Que alcanza de nuevo El 200-200 La base En la parte superior Vamos a ver Si se deshace Estos dos A High Templar Porque Kulture Está cerca Pero no le da El tiempo En la reacción A nuestro amigo Miju Está muy enfocado En quitar Esta base En el Proto Muy 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 enfocado Va a posicionar Los tanques Esto hay que estar Muy atento también Luego a los drops Se posicionan Luego los tanques Ya Oh Tenía un Templar Ahí para la respuesta Para la defensa Pero un Templar No es suficiente Envió el Shadow Por aquí Para darle campo De división A ese High Templar Y poder hacer El Strong Drop Pero vamos Que ya No tiene que No tiene que enfocarse Mucho Y tal vez De Wall Porque El Terran Está avanzando A un lugar crítico Que es quitarle La base De la izquierda El Proto Se avanza Con sus árbitros Tiene mucha energía Para poder congelar Gran cantidad de tanques O gran cantidad De unidades Terran Ojo porque Hay doble High Templar Y totalmente descuidado Termina por atraer Esas minas No hizo mucho daño Que digamos Pero llegar a las unidades Proto Llegó a Yura A la base De las 12 Comienza la invasión Vamos a ver Si los árbitros Tienen energía Para otro Está así Tiene energía Para otro Está así Stern contra los Contra los tanques Está todo Queda de Wall Quiere maximizar El daño De las 12 En punto Drop Ese High Templar Tiene energía Creo que todavía Tiene energía Está quitando la base De las 12 En punto China Está perdiendo aquello Ojo Esos dos High Templar Sí que tiene energía Por lo menos Un destrón Cada quien Lanza el destrón Contra los Evultures El jugador Terran Perdiendo Mucho En esta Echo De Wall Que tiene que Rema crear Inmediatamente Está el 140 En poda Se ha enfocado Mucho Este Tiene que bajar Ya los minerales Tenía 7000 De minerales De Wall Siguen llegando Tanques Por acá No sé si el rally Point de Mico Este mal Ahí Mandan los Zelots Para poder Desactuar Una gran cantidad De minas Retranfer Hacia esta nueva base Por parte de Mico Aquí necesita Traer más Necesita traer Mucho más Ahí El jugador Terran Chino Gas tiene sobra Pero ya le empiezan A faltar minerales De Wall Está todo Lo que da 14 dragones En producción 13 Zelots Y doble Triple Shadow No me digas Que está jugando Doble Robo Si está jugando Su típica Doble Robotics Facility Está a Todo lo que da La máquina Está a Todo lo que da Por parte De ambos Llega Triple Shadow Por acá Aunque están Vacías Son Fakes Shadow Tiene que Dropear Esto Otro Si deja Los High Templars En el suelo El Siren Le pueden lanzar Un misil de MP Quitar los puntos De energía Así que Los debe Guardar muy bien A buen recaudo Deben estar Dentro del Dentro del Transporte Protos Hay problemas Y bombardeos Por todos lados Pero cuidado Porque parece Que avanza De Wall Por acá Misil de MP Para que el Shadow No aguante mucho Que digamos Desembarca un solo High Templar Storm con tres Dos trabajadores Tiene por acá Otro intento Doble No Este no es High Templar No es Storm drop Bien pulsado Para hacerle daño A la base De la Tercera de Miju Avanzan también Los Dragoons No lo creo Hay tráfico De High Templar Oh Esa mina Doble Templar A la baja Esos Dragoons No llegaron rápido Porque el Templar Estaba muy adelante Ocasioneando un tráfico Terrible Contra las unidades Mismas unidades De nuestro amigo The Wall El bunker Metó metralla A por Quiera Quema ropa Ese High Templar Y lo eliminó Bastante rápido Ya en estas alturas En Silent Facility Para mejoras No le va muy bien Que digamos Por un no olvidemos Que Miju estaba trabajando Con los Bezos Por lo cual Si quiere construir Más unidades Tendrá que Reconstruir La estructura De Science Facility The Wall Por otro lado Parece que irá Por una nueva base Está al 200-200 Minuto 22 Pasamos la muralla Y el umbral Chicos Pasamos el umbral Del minuto 20 De un Light En Protosterran Buenísimo Así que déjame Demuéstrame Que este Protosterran Vale un montón La pena Porque eso El Light Tiene que reventarse Desembarca un par De celos Por acá Creo que tiene Templar Así que tiene Templar Desembarca Y rápido Yo rapidísimo También ahí Miju Para estar atento En donde se dropea El High Templar Y no dejar en automático Sus unidades Retrocede Igual Aunque ambos se mantienen Al 180 de Pobla Un poco más ahí Misuli Amti Contra ese árbitro Le quitó los puntos de energía No puede congelar nada Se pierde un Vessel Ya Y por este otro lado Queda con vida ese Vessel Lo pudo haber hecho Focus Pero estás al riesgo De que los tanques Te disparen A larga distancia Partidón chicos Minuto 23 Y esto se está yendo A un Super Lane Ambos han recibido daño De la economía Hasta cierto punto Pero míralo Miju estaba Algo de 50 obreros Ya está 73 Esto es algo Una locura Esto es insano Aquí incluso Ya me estoy pensando En estrategias Protos como Más Recall Podríamos tener Porque vamos Un 200-200 Así Se buscaría la pelea Con Zelda de Stasis Vamos a ver Intercepta ese Shared Misil en Pee Contra High Templar Aunque no le dio No hay punto de energía A ese Templar Miju se apodera del centro Ojo Porque China está Llegando a buen lugar Para este combate Se aproxima Rusia Viene para acá Desde atrás Viene con un Shared Con Silo Bombing Pero no hay muchos Tanques plantados Por parte de Miju Así que ese Shared Bombing No iba a ser 100% efectivo Lo recepciona bien Miju Está peleando Muy bien Contra The Gold El Ruso retrocede Aunque está 190 de poda Sus unidades Gran parte de sus unidades También están En las Getway Todavía no salen No se transposicionan Y tienen que hacerlo Ya Porque las unidades Terranes Están llegando A un lugar Muy peligroso Estas 2 y 3 bases Tercera por 7 de base Van a estar en grandes problemas Salen una cantidad De 5 Templars Este es mucho gas Cuidado The Gold The Gold The Gold The Gold Uff le apuntó al Templar No que haces Ese High Templar Lo recuerdo grave Error por parte de The Gold Está moviendo unidades Por el centro del mapa Interceptando algún que otro refuerzo Pero Dios Sin que deshacerse de Aquí son 11 Las 8 Son casi 20 tanques Es mucha Arniterran Que tendría que buscar Cómo destruirlo Pero vemos que The Gold decide No ir por ese lugar Decide ir a contraatacar De las nuevas bases Que tiene Mi Hu Donde muy posiblemente No tenga tantas unidades Ya tenemos a Yur Con mejoras de daño Al más 3 Armadura al más 2 Buscando ese plasma Al más 1 Vamos a ver si se termina Si se concreta esa mejora Abajo la torreta Se lanzaron los dragones Contra los ACVs Pero por ahí Tiene que llegar Un High Templar Que sería lo mejor Retornan las unidades chinas Retorna Mi Hu Por acá Es un High Templar Con bastante energía Mucho cuidado Ese Templar Terminó por perder The Gold Ya está queriendo hacer El máximo daño posible Con lo que tiene por aquí Dejándose los Templar Quizás no ha sido La mejor opción Tiene este Shadow Todavía con Zelloth Vamos a ver si llega A dropear en esta base Ya a todo lo que da O salva el Shadow También podría ser Oh no me lo creo Perdió el transporte Con los Zelloth dentro Los dragones Están por este otro lado Mientras que abajo A la derecha El pronóstico Para el Protoss Está con una base Quizás con una base Ya menos La de la parte inferior Se la cancelaron Quedó con vida Ese Templar Bien Bueno Están contra los Vultures Aunque tienen que hacer más Pasamos el umbral De los 20 minutos Ya estamos a minuto 25 Casi minuto 26 ya El enfrentamiento continúa Ambos Bueno si bien es cierto Han perdido alguna Que otra base O vereros también Es que las bases Siguen Por lo menos Las estructuras principales De las bases Se mantienen todavía Con vida Y esta partida Parece que todavía Viene para Rato Esa mina Que feo Avanzando DeWalt Con ese 3-1 En Abre Las minas son Una super incomodidad Mira por acá Ya fase de Arconte A manera de poder salvar Sus Templars De Arconte Es una muy buena medida Viene por acá Llegar El Minas Terra China se aproxima Ya no tenemos Eh Si no hay a la vista Besos Así que Los árbitros De DeWalt Es una maravilla De tecnología aérea Para tanto Colocar en celda de Stasis A las unidades Terra O incluso Para preparar un Recall Que hasta el momento No hemos visto ninguno Pero Y no quita Que DeWalt Podría hacerlo Sería arriesgado también Porque sacrificas Muchas unidades Si es que hacen daño Bien Pero si es que Las pierdes al instante Es unidad Bueno Son unidades Santancho Es que debe cuidar Muy bien Avanzando por acá Las unidades de Dragoons Se vuelven a Llevar ese par de tanques Que estaban gratuitos Por ese lateral Tenemos Scan A la base de la derecha No me lo creo Ahí está Totalmente vulnerable Ni siquiera A un High Templar El jugador Pronto se apunta De perder una base DeWalt Que tiene que llegar Aquí a salvar esto O si no Parece que era un call Pero mijo Le cancela los planes Le canceló los planes Y va a ejecutar un recall Posiblemente DeWalt Le cancelaron los planes Con ese misil de Yampi Aunque por aquí Todavía tiene ya un árbitro Con 130 puntos de energía Necesita 150 A ver si lo consigue Por la derecha Mandando una cantidad De celos Para intentar parar Ese ataque Pero no lo consigue Para que el árbitro Se posicione Consigue colocar La primera celda de Stasis Tres tanques congelados Pero quedan otros Cuatro o cinco Por detrás Viene con más army Quiere sí o sí Llevarse estas bases Terrans Y sería una base DeWalt Sería la base De las nueve Por una, dos Y tres bases Terrans Sí o sí Miju tiene que regresar Aquí Tiene que defender esto Sí o sí Tiene que regresar A defender esto ¿Dónde está Miju? ¿Dónde está China? Hay muchos celos Dentro de estos shadows Para hacer el celos Bombing Y empieza a dropearlos Ya porque Los necesita Para seguir combatiendo Parece que Miju No quiere venir A defender esto Quiere seguir atacando También la base Otra vez Estamos en un Traybase Crazy Travis Es algo Es una locura total Chicos Esta partida Se está descontrolando Aquí las unidades Protoss Esperando que se Descongelen esos tanques Lo hace primero Segundo Y el tercero A la baja Es el dragón Por la parte inferior El jugador Terrans Buscando llegar A la última base Protoss Oye ya muchos Migrales no le quedan Cuidado porque DeWalt también Ya muchos No me lo quedo Tiene que apoderarse Las bases Que le está quitando A Miju Qué locura Esto es una locura Miju también Apoderarse Las bases Que le ha quitado DeWalt Esto Qué clase de Traybase Es esto Tienen por ahí Los Vultures Podría masacrar A los trabajadores Protoss Que la verdad No estaría Da mal Estaría lo mejor Van a empezar A caer los trabajadores Este es el versus Más injusto Bruce versus Vultures No lo vean No lo vean No lo vean Creo todos esos Vultures Al agua DeWalt Mandó una cantidad De Salot Para contener Al Terran Por aquí Pero vamos El Nexus Ha sido totalmente destruido Arriba y izquierda Transposicionando Estructuras Nuestro amigo DeWalt Convengamos que Ya muchos minerales Y gas No le queda al Protoss Está mandando esas fuerzas Al 180 Ha conseguido subir Al 180 de Pobla Alguien mate Se quiere escapar Se quiere escapar Corre Forrest Se quiere escapar Tenemos ataque Por la parte inferior Miju Sigue mandando más tropas De refuerzo Cuidado por ahí Las minas Le juega muy mal Ese par De Vultures Ese Mindrag Tenemos un par de Canons Para hacer el aguante Pero Solo el aguante Hay unidades Protoss Encerradas En algún momento Van a tener que salir En números Miju No está nada 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 bien En el enfrentamiento Vemos que salen más Vultures Tanques Por acá Tiene bastante gas Así que Tanques puede hacer Nuestro amigo Miju Podría subir A una cantidad Muy buena En población 130 150 Puede subir Tranquilamente Solo que Se está lanzando Con las unidades Que ya salieron Viene por acá También Shaddle Tiene full shadow Congela ese tanque No me lo creo Solo uno No el segundo No sé No está muy cerca De las minas Mucho cuidado De Susnaidra Está más cerca De los Vultures Pero se No sé cómo Pero se escapó Conseguió buena posición Para sus Vultures Aún así Hay muchos Dragon Disparando a larga distancia Con ese 3-3-2 Impresionante Y cuidado Porque le van a quitarle Las últimas bases Que tiene Miju Ya no va a tener Extracción de minerales Este se va a quedar En la banca Rata y parece que Ayur se va a llevar La victoria Al minuto 30 Pasamos la media hora Para este final match Lo han dado al todo Y ya Miju Se está quedando sin fuerzas Una banca tremenda De gas Pero en minerales Vemos cómo se va Se derrite Se derrite el mineral Avanzando en unidades externas Para quitarle este Nexus A Dick Wall Solo tiene que quitarle Nexus Pero vamos Es que ya hay muchas unidades Pero todos acercándose Los tanques no estaban En el Search Mode Finalmente cuando lo hacen Los dragones ya están Cuerpo a cuerpo Están habilidos Contra esos Search Tag Lo va a perder Miju ya no sabe Por dónde minar Se queda con menos De 30 trabajadores Eliminando lo último Que tiene DeWall lo consigue Ayur se va a llevar Oh Esa mina A ser hermano DeWall aún así Se va a llevar Rusia va a cantar La victoria Ayur se va a llevar Este versus Si hubiera sido Un best of seven Lo hubiera ganado DeWall Merecidísima la victoria Merecidísima la victoria De nuestro amigo De nuestro amigo DeWall Vamos China ya está Con 80 de pola Rusia está al 140 Siempre y cuando Consigan lanzar Buenas celdas de Stasis Congelar tanques Solo le queda pelear Contra pocos Bultures Y un par de Goliaths Acá hay un High Templar Así que mucho cuidado Cuidado ese Templar Tiene energía Solo para un misil de MP Así que ¿Dónde lo lanzas? ¿Contra el árbitro O contra ese posible High Templar? Ahí está Lanzó Oh No me lo creo Sucedió lo peor Le congeló El Science Vessel Migu está con ese Command Center Please Déjame la base Le pide por ahí Un favor a DeWall Pero DeWall es un monstruo Es una bestia Rusia Se va a llevar ese Command Center Mucho cuidado La civica quiere reparar Pero no lo dejan Pero para nada Van a el Sude Bombing Por este otro lado Tiene High Templar Todavía tiene el Templar A ver Templar, Templar, Templar No tiene energía Por lo visto Cae el Command Center de Rusia Por la parte superior Es historia Migu ya no tiene minerales Le queda mucho gas Pero no hay minerales Aún así Cómo lo está jugando Migu Cómo lo está jugando Con 4 o 5 tanques Está intentando hacer lo último Pero Ayur Despliega más unidades No olvidemos que le quitaron Este Nexus A Cerrofi Solo depende de este Nexus Pero vamos Lo tiene más que defendido Se aproxima Un Corsario No me lo creo Hizo un Corsario Llega por acá Con el Corsario Para tanquear algo de daño Para que no le hagan daño Ni al árbitro Ni al Shadow Se lleva Esos últimos tanques China avanza Incluso con los últimos Marines Que tiene hasta la última unidad Señores Partido Minuto 32 Nos vamos hasta el 33 Pero esto está hecho Se pierden los Marines No puede atacar Lanzó misil en pie Están cayendo las unidades de Ayur Cuidado Rusia se va Mil y contra los tanques El último tanque Pero cómo aguanta China Cómo aguanta China Con ese último tanque Con Defensa y Matrix Esto es increíble Esto es increíble Se han deshecho De todas las unidades de Ayur Se han deshecho De todas las unidades de The World Tiene que mandar Todos los refuerzos Ya menos mal Que tiene refuerzos Mientras que para China Solo le queda esto Van a salir un ACV extra Por ahí Parece que quiere ya Llegar a minar esta base Pero vamos Es que Para 23 trabajadores Eso está peligroso Ojo porque Ahí está High Templar No tiene energía Le plantó muchas minas Ojo porque The World Podría perder varias unidades Con el transamina Así que debe tener mucho cuidado Cómo aguanta China Cómo aguanta Cómo aguanta Cómo ADT Amanda Por ahí Zedot Zedot Quabnin Quiere eliminar Ese último celo Para que el tanque Siga aguantando Pero es historia Los Voltures se apartan Y esto Está hecho Le quitaron esas unidades A The World Pero ahí está El GG indiscutible Minuto 33 Casi nos vamos Al minuto 34 Casi nos vamos A este super late game Pero el marcador Hay que escribirlo ya Hay que escribir Ese marcador Chicos 4 a 3 Victoria para Rusia Victoria Para los protos Esta noche En este genial Show match Victoria De The World Entonces para cerrar La contienda Y muchas gracias Muchas gracias a todos Por haber disfrutado Este genial enfrentamiento Para los que lo hayan visto En vivo Para los que lo estén Viendo en Differy En YouTube Por favor Demuéstrame Que te ha encantado Esta genial serie Con ese puro Solai Que es totalmente gratuito Y tenemos mucho más Contenido De Starcraft Gracias a todas las personas También que se sumaron El día de hoy Mientras grabamos esto Gracias por sumarse Con el Prize Pool Para este genial torneo Starcraft International Que será el 24 De febrero Gracias chicos A los que nos han estado Por aquí acompañando Y bueno Vamos a cerrar Este video Muchas gracias También a nuestros Sponsors Del torneo Hasta el día de hoy Ya tenemos Acumulado Una buena parte Del Prize Pool Pero nos falta más Nos falta más apoyo Así que Si estás viendo esto Antes del día 24 No olvides que puedes Hacer llegar tu apoyo Tanto en ese Paypal Yape O Plink Hasta el momento Muchas gracias A las personas Que han estado donando Pues bastante Bastante más Su cariño Como decían por ahí Gracias ahí Y saludos especiales También al Clan Dark A Matajeques A Saitama A Euclides Eduardo Pauling Preforce Deathbook Manon Wizard Al Club de la Pesca Y al Jeque Dienes Muchas gracias Por esa súper Súper Donación Para este genial El torneo de Starcraft Esperemos llegar a la meta Nos despedimos entonces Con todos los chicos Que están mandando el GG Por acá Muchas gracias chicos Por acompañarnos Y vamos a cerrar Este genial video En compañía de ustedes Y agradecer también Por aquí en Youtube A los súper miembros Del canal Gracias a Mendoza Amandum Dermetrof Dargevil Osepu Dede Atreju Johnny C Glen Y a Gumberto Muchísimas gracias Por esa súper Pembrecilla Y nos vemos Para más partidas De Starcraft Que estamos subiendo Por acá en Youtube Muchas gracias Nos vemos ahí entonces Malive Por Starcraft